Las imágenes aún impactan a sus seguidores. Chiquis Rivera se desnudó. Foto, Gretti y Machis. Instagram han pasado ya casi nueve meses del brutal desnudo de Chiquis Rivera y muchas cosas han cambiado, principalmente su figura. Muchos fans se están preguntando, ¿qué se hizo? La hija de Jenny Rivera, que ya no luce las voluptuosas curvas de la atrevida sesión de fotos de Univision titulada, Yo soy Jenny. En junio de 2018 la famosa cantante y empresaria se sacó la ropa y posó desnuda en una producción épica. Con el paso de los meses, algunas controversias y problemas de salud, Chiquis luce más estilizada. Incluso algunos de sus seguidores han sugerido que se sometió a cirugías de reducción de peso y lipoescultura. Otros menos suspicaces aseguran que Chiquis ha reducido tallas con una alimentación sana y una estricta rutina de ejercicio. ¿Qué se hizo? La lipo, se preguntó una usuaria en una foto reciente donde luce un vestido pegadito que en efecto la hace ver ligera y sensual. ¿Qué opinas?